Ante el Consejo de Montería, el alcalde Hugo Gerguelen radicó un proyecto de acuerdo con el fin de que se apruebe un cupo de endeudamiento para obtener recursos que serán invertidos en la construcción y mejoramiento de vías e infraestructura educativa. El mandatario afirmó que busca la autorización de un cupo de endeudamiento para construcción y mejoramiento de vías y para la intervención de infraestructura educativa en la zona urbana y rural. Montería necesita un gran empujón a través de la inversión pública con el fin de contrarrestar la desaceleración económica que vive el país. Necesitamos una política contracíclica en lo local para afrontar con éxito el desafío económico que se presenta a nivel nacional. En este sentido, vamos a impulsar el gasto público en infraestructura con el fin de sortear con éxito los desafíos económicos y a la vez desatrasarnos muchos campos de la infraestructura en el entendido que cada peso invertido en obra se traduce en 2.26 pesos para la economía. Eso se debe a la cadena que constituye la rama de obras civiles y construcción que jalona el PIB pero principalmente con un peso importante en la generación de empleo. Gergelen García puntualizó que construirá vías rurales desde una óptica política, construir vías rurales desde una óptica de producción y de generación de ingresos desde el campo, en donde todos puedan aprovecharlas para que el campo monteriano deje de ser una carga y se convierta en el motor de desarrollo de la ciudad. Los encuentros para el desarrollo y el trabajo han sido vitales en la identificación de las necesidades urbanas y rurales y en ellos el común denominador de peticiones ha tenido que ver con la infraestructura vial y la educativa. Debemos entender que la infraestructura vial contribuye a la reducción de los costos que deben asumir las empresas y los pequeños y medianos productores en cuanto al transporte de insumos, materias primas y bienes. Inversiones que resultan muy provechosos para los territorios con menos recursos, especialmente si se destinan para las vías secundarias y terciarias para generar equidad y desarrollo.